La fábrica de tabacos torcidos para la exportación, Bernarda Toro Pelegrín, del municipio Granmense de Jiguaní, produce para clientes del exterior a través de la empresa Habanos S.A. Elaboran las marcas Romeo y Julieta, Monte Cristo, Coiba, entre otras. Empresa tabacalera que destaca como vanguardia de la calidad. Fundada en 1998, exhibe con orgullo el aportar al prestigio del torcido a mano en Cuba. Me gusta a mí lo que hago, me gusta la labor que yo hago y es un orgullo para mí estar aquí. Llevo 17 años ya de labor aquí, bastante tiempo, tengo vasta experiencia en la elaboración de tabacos torcidos para la exportación. Y bueno, me siento bien aquí, tenemos un salario bastante digno y decoroso. Desarrollan una estrategia de adiestramiento dedicada a la capacitación de torcedores jóvenes en busca de la preparación de la reserva. Buscando la posibilidad de entrar fuerza joven, fuerza que sustituya a la fuerza directa a la producción que ya está envejecida y también buscando el relevo de los que estamos al frente de la dirección de la fábrica. Tienen buenas perspectivas, se están preparando muy bien, están saliendo muy bien. El trabajo de esta industria satisface la creciente demanda en el mercado con la introducción de nuevos surtidos. Incrementan los ingresos y disminuyen los costos. Aspiran superar el plan convenido de 1.900.000 unidades en el año. En Granma, Elena Lienz y Rosa María Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.